El documental David Bowie, The First Five Years, producido por la cadena británica de televisión BBC y que se prevé será proyectada en 2019, mostrará los primeros años de vida del cantautor. Este largometraje será una precuela de David Bowie, Five Years, y de The Last Five Years, tintas que proyectó anteriormente la misma televisora, refirió la revista Rolling Stone. La primera obra, que fue dirigida por Francis Wadley y estrenada en 2013, hace referencia al tema, Five Years, de su quinto disco titulado, The Rise and Fall of Siggy Stardust and the Spider from Mars, de 1972, y abarca el lustro más importante en su carrera, David Bowie. The Last Five Years fue realizada cuatro años después de la muerte de David Robert Jones, verdadero nombre del intérprete de canciones como Let's Dance, Fame y Space Oddity, presenta los últimos años de vida de este ícono de la cultura pop, quien falleció por cáncer hepático el 10 de enero de 2016, foto de internet en este documental que se enfoca a los álbumes The Next Day y Black Star. Además de la obra de teatro, Lazarus, el intérprete nacido en Brixton el 8 de enero de 1947 participó solamente como narrador, no hay entrevistas con él, a diferencia de la producción anterior. En tanto que los primeros años de vida del también actor en películas como, Laberinto, y, La Última Tentación de Cristo, además de sus acercamientos al mundo de la música podrán ser vistos en este nuevo proyecto, titulado, David Bowie, The First Five Years, la British Broadcasting Company, BBC, no ha precisado la fecha en la cual será lanzado al mercado este tercer documental, aunque se espera que sea el próximo año.